Varias comunidades de Muisne decidieron cerrar la vía principal para hacer escuchar su voz ante el gobierno provincial. El sector fue puerto nuevo de la parroquia San Gregorio de Muisne. Hasta ahora se conoce que se mantendrán en el lugar hasta ser atendidos. Lo que piden es la rehabilitación vial rural. Sí, en verdad creo que ya las comunidades nos cansamos de tanta mentira, podríamos decir. Miren, nosotros como líderes también nos cansamos, nos estamos envejeciendo en esta lucha y sin tener una respuesta, sin tener pues atención del consejo provincial, en este caso en el tema de la vía. Hasta aquí llegan los carros y aquí la gente está avanzando a pie, pasando caminando. ¡Gracias!